Después de que la FIFA posicionará a Perú como el decimoquinto mejor equipo en su clasificación mundial, la ubicación más alta en su historia, el entrenador Ricardo Gareca afirma que seguirán con la calidad deportiva. Aunque el director técnico de la Blanquirroja no duda de que las ilusiones de más de 30 millones de peruanos se cumplirán al ver a la selección en la Copa del Mundo después de 34 años, asegura que deben ganar los últimos cuatro partidos de las eliminatorias sudamericanas. Nosotros estamos convencidos de que hay materia prima, que hay jugadores muy importantes y que eso nos abre las posibilidades. Respecto a las presiones de la convocatoria del equipo, el estratega no descarta a ningún jugador, incluyendo a Jefferson Farfán que milita en Lokomotiv Moscú y espera que se recupere para la pretemporada. Siempre para las convocatorias es necesario contar con los jugadores que habitualmente están o que de pronto algunos muchachos que no han sido llamados estén en su mejor nivel. Por otra parte, aunque censura los recientes comentarios racistas por parte de un periodista peruano hacia la selección ecuatoriana, considera que son un hecho aislado que no afectará al partido de las eliminatorias. El Perú está en contra de todo eso y más el Perú que la diversidad de razas que hay en Perú, o sea, es un comentario desafortunado. Por ahora el Tigre-Gareca se concentra únicamente en los siguientes partidos, pero adelanta que una vez termine este proceso hará un balance de los últimos dos años y medio para decidir sus próximos pasos profesionales.